¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Enseguen su corazón! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! Capitán Moroni, un mensaje. Es de El Amar. Mi muy amado hermano Moroni, tengo algo que decirte concerniente a nuestra guerra en esta parte de la tierra. He aquí dos mil de los hijos de aquellos hombres que Amón trajo de la tierra de Nefi, y ya estás enterado de que estos eran descendientes de Lamán, el hijo mayor de nuestro padre, Lehi. Y también sabes del convenio que hicieron sus padres de que no tomarían las armas de guerra en contra de sus hermanos para derramar sangre. Mas cuando vieron nuestras aflicciones y tribulaciones que padecíamos por ellos, se hallaban a punto de violar el convenio que habían hecho y tomar sus armas de guerra en nuestra defensa. ¡Debemos tomar las armas en defensa de nuestro país! Pero yo no les permitiría que rompieran este convenio que habían hecho. Por favor, no rompáis vuestro juramento. Temo que de hacerlo perderéis vuestras almas. Dios nos fortalecerá para que no suframos más por cumplir el juramento que habéis hecho. Yo no he hecho el convenio. Yo no he hecho el convenio, padre. ¡Nos defenderé de nuestros enemigos! Somos nefitas. Yo también iré. Hago convenio de que protegeré la tierra hasta con mi vida. Hago convenio de que jamás renunciaré a nuestra libertad, sino que lucharé para proteger a los nefitas y a nosotros mismos del cautiverio. ¡Yo también iré! ¡Tomaré las armas! ¡Me ofrezco como voluntario! ¡Lucharé para defender la libertad de nuestro pueblo! ¿Nos guiarás? ¡Os guiaré! Poned vuestra confianza en Dios. Si no dudáis, Dios os librará. ¡Nos guiaré! ¡No pongámos en toda la tierra! ¡Por qué! ¡Perdónamos enossa! Yo iré. Padre, nos arrodillamos ante ti. Como hasta entonces nunca habían sido desventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo. Que podamos apoyarlos. Padre, te pedimos que cuando salgan a luchar... Dos mil de estos jóvenes han tomado sus armas de guerra y hemos salido para defender nuestro país. Yo marché al frente de estos dos mil jóvenes hasta la ciudad de Judea. ¡Adelante! Para ayudar a Antipus, a quien habías nombrado jefe sobre el pueblo en aquella parte de la tierra. ¡Fuerzas y suministros! ¡Abrid la puerta! Incorporé a mis dos mil hijos, porque son dignos de ser llamados hijos, al ejército de Antipus. ¡El jamán! Me alegro de tu llegada. Mi ejército ha sido reducido por los lamanitas. Han muerto por la causa de su Dios. Estamos resueltos a vencer en este sitio o a morir. Estos hijos tuyos nos proporcionan gran esperanza y mucho gozo. Estos hijos tuyos nos proporcionan gran esperanza y mucho gozo. Estos hijos tuyos nos proporcionan gran esperanza y mucho gozo para elegir. Se hallaban abatidos tanto en el cuerpo como en el espíritu, porque habían combatido valientemente durante el día y trabajado de noche para conservar sus ciudades. así que habían padecido grandes aflicciones de todas clases. Sujétalo, sujétalo. Ahora envuélvelo por aquí. Ahora debajo. Cuando los lamanitas vieron que Antipus había recibido más fuerzas para su ejército, se vieron obligados a no salir a la batalla contra la ciudad de Judea ni contra nosotros. El Señor nos favoreció, porque si nos hubieran acometido en nuestra debilidad, tal vez habrían destruido nuestro pequeño ejército. Pero en esto fuimos preservados, y así nos habíamos preparado para la defensa, tanto nuestra ciudad como nosotros mismos. Así, deseábamos que los lamanitas viniesen contra nosotros, porque no queríamos atacarlos en sus plazas fuertes. Uno, dos, tres. Aquí está, tu espada. ¿Sí? Estás listo para hacerlo. ¿Lo ves? Bien hecho. Me estoy preparando. Uno, dos, tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Vienen los lamanitas! ¡No! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! Y ocurrió que nos llegaron muchas provisiones de los padres de mis dos mil hijos. ¡Padre! ¡Mi padre! ¡Padre! Los lamanitas, viendo que así de día en día nuestras fuerzas aumentaban y que llegaban provisiones para nuestro sostén, empezaron a temer y comenzaron a salir. Cuando vimos que los lamanitas empezaban a inquietarse de esta manera, quisimos emplear contra ellos alguna estratagema. Por lo tanto, Antipus me dio la orden de salir con mis pequeños hijos, como si estuviéramos llevando provisiones a una ciudad inmediata. Salió Antipus con parte de su ejército, dejando el resto para la defensa de la ciudad. Pero no salió hasta que yo hubo partido con mi pequeño ejército y me acerqué a la ciudad de Antipara. El ejército más fuerte de los lamanitas se hallaba apostado en la ciudad de Antipara. Sí, el más numeroso. Cuando sus espías se lo hubieron informado, salieron con su ejército y marcharon contra nosotros. Huimos delante de ellos hacia el norte y así llevamos en pos de nosotros al ejército más fuerte de los lamanitas. Cuando vieron al ejército de Antipus que los perseguía, no se volvieron ni a la derecha ni a la izquierda. ¡Más rápido! Sino que continuaron su marcha en línea recta tras de nosotros para matarnos antes que Antipus los alcanzara. ¡Los hijos de Elamán están en peligro! ¡Rápido! Ellos no nos alcanzaron. Ni pudo Antipus alcanzarlos a ellos. Por lo tanto, acampamos durante la noche. Elamán. Se han detenido por esta noche. Demos gracias al Señor. Señor, Dios nuestro. Gracias. Bendice a nuestros hijos y hermanos. Sabemos que tú, Dios, los librarás. Por favor, cuídalos y protégelos. ¡Los lamanitas están cerca! No tenemos la fuerza suficiente para contender con ellos. Y no permitiré que caigáis en sus manos. ¡Continúas la marcha! Los lamanitas no se atrevían a volverse a la derecha ni a la izquierda por temor a quedar rodeados. Ni yo tampoco quería volverme a un lado ni al otro por miedo de que me alcanzaran. Y no podíamos sostenernos en contra de ellos y nos matarían y escaparían. De modo que huimos por el desierto todo ese día, hasta que oscureció. Y sabemos, Señor, que tú nos librarás. No dudamos de lo que nuestras madres nos enseñaron. ¡Los lamanitas están aquí! ¡Los lamanitas están aquí! ¡Despierten! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Despierten todos! ¡Padre! Ya no nos persiguen. ¿Los ha alcanzado Antipus? No lo sabemos. ¡No sabemos! Si se han detenido con objeto de que marchemos contra ellos para apresarnos en su trampa. ¿Qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Padre, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Nunca hemos combatido. No obstante, no tememos la muerte y estimamos más la libertad de nuestros padres que nuestras propias vidas. nuestras madres nos han enseñado que si no dudamos, Dios nos librará. No dudamos que nuestras madres lo sabían. ¡Sí! ¡Vayamos contra los lamanitas! ¡Sí! 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 Han caído sobre Antipuos. ¡Vamos! 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 Rodeamos a los Lamanitas. Sí, al grado de que se vieron obligados a entregar sus armas. Y rendirse como prisioneros de guerra. Cuando se nos rindieron, he aquí. Conté a aquellos jóvenes que habían combatido conmigo, temiendo que muchos de ellos hubiesen perdido la vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos han muerto? Ni una sola alma ha caído. ¿Cuántos? Ninguno ha caído. Ninguno ha caído. Ninguno ha caído. Para mi mayor alegría, hallé que ni una sola alma había caído a tierra. Habéis combatido como con la fuerza de Dios. Sí, nunca se había sabido que hombres combatieran con tan milagrosa fuerza. Derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos. Sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Mi pequeño grupo obedeció y procuró cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe, y me acordé de las palabras que, según me dijeron, sus madres les habían enseñado. Esta fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes, y ponen su confianza en Dios continuamente. Y el Señor los ha sostenido. Sí, y los ha librado de caer por la espada, a tal grado que ni uno solo de ellos ha muerto. Han recibido muchas heridas. No obstante, permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres. Son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos, y sus juicios, y sus mandamientos continuamente. Y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Que el Señor, nuestro Dios, que nos ha redimido, y nos ha hecho libres. Te conserve continuamente en su presencia. Sí, y que favorezca a este pueblo, al grado de que tengáis éxito, en posesionaros de todo lo que los Lamanitas nos han quitado, que era para nuestro sostén. Y así, concluyó el Amán su epístola. Por nuestras familias, nuestra libertad, nuestro Dios, nuestras familias, nuestra libertad, nuestro Dios. ¡Adiós! ¡Adiós!